¿Qué es la Provincia de Corrientes? ¿Qué tal? Buenas tardes. 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 Este diputado seguramente lo va a acompañar a Rubito, despacho por despacho, ministerio por ministerio, para negociar si es necesario un voto en el Congreso de la Nación para conseguir las obras para San Roque y por supuesto para todos los municipios de la provincia de Corrientes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias de que lo acompañemos a conseguir obras para San Roque. Bueno, doctor Romero, muchas gracias y toda la suerte del mundo. La intención va a ser que a partir del 10 de diciembre esté en la legislatura nacional. Así es. Ya, muchas gracias. Le vuelvo a agradecer a San Roque porque en las PASOS me ha dado su apoyo rotundamente y bueno, espero contar con el mismo apoyo este diputado. Muchas gracias.